Mayor de los éxitos, porque evidentemente serán las de todos nosotros. De Rodri va a hablar Jesús Botello a continuación en la pantalla de todo al verde. Para eso me levanto y voy como siempre allí con él, porque lo decíamos incluso en la retramisión del partido. Es lo más digno que ofreció el Betis ayer en San Mavés o incluso de los pocos dignos. Querido Botello, buenas noches. Buenas noches, amigo. Y la verdad es que el chico no se escondió, el chico participó, el chico quiso tirar del carro, incluido Diego Lainez también cuando salió, parece que la sábia más joven de ese vestuario fue la que ayer en un momento difícil, complicado, duro, pues quisieron refrescar precisamente, ¿no? Sí, porque al final dentro de la lectura del encuentro en sí hubo cosas, por supuesto, muy mejorables, pero también ese aspecto positivo, ese aspecto que al final hace que podamos hablar con propiedad del encuentro y de algunos nombres propios, como dice Lainez y como Rodri. Pero para que entiendan el contexto, por si alguien no vio el partido, lo primero de todo es el entramado que puso Pellegrini con el 4-1-4-1. En esa línea del centro del campo, Rodri partía en paralelo con William Carballo, alternando a veces la posición incluso con Guido Rodríguez cuando el portugués bajaba a zona de creación. Y eso en principio nos podría hacer creer, y si pasamos a la siguiente escenografía se puede ver perfectamente en el entramado táctico, que la idea de Pellegrini era la de controlar el centro del campo. Para eso mete a un futbolista como Rodri, que él mismo define en la previa, con nombres como Canales o Fekir. Aquí vemos a Rodri jugando en paralelo en ese 4-1-3-2 por momento, 4-1-4-1, pero sobre todo los movimientos de Rodri que luego veremos en profundidad, porque no es simple y llanamente un futbolista creativo, es un futbolista determinante en las bandas también. Pero, ¿cómo juega el Betis? ¿Cómo plantea el encuentro? Bueno, un 60% de posesión, Nacho. Fíjate qué dato, ¿eh? 60% de posesión para rematar una vez. Una vez, exacto. Entonces, esta es la radiografía para que entiendan el partido. El Betis plantea un encuentro desde la posesión del balón para tener el centro del campo, se obtiene, pero al final es en las áreas, como se ve perfectamente las veces que tira el Real Betis Balompié entre los tres palitos. Pero, contexto, que siempre nos gusta y que lo decíamos en la retransmisión, lo reflejabas tú también. El Betis ataca de derecha a izquierda. Las faltas tácticas del Betis son las que tienen el fondito en negro. Las otras son las del Atleti. Impresionante la manera de pararnos por los costados, sobre todo por nuestra banda derecha, su banda izquierda, que es donde más veces nos pararon con faltas tácticas. Este compendio de faltas tácticas también refleja el poco ritmo de juego que muchas veces tuvo el encuentro, sobre todo cuando el Betis tenía el balón, prácticamente eran esas faltas las que frenaban las acometidas. Y si seguimos pasando a la siguiente diapositiva, entendemos cómo por el centro muy poco juego. Es decir, el Betis plantea el escenario de tener el control, 60%, pero se intentó más por los costados porque por el medio fue muy problemático circular. Y luego el Atleti, que ya lo sabemos todos, lo hablamos en la previa, el propio míster lo comentaba, la fuerza que tiene por su banda izquierda. Llegar, centrar, para al final encontrar en el primer gol suerte y después en los siguientes esos errores colectivos que todo se trabajará, como ha dicho el míster. Y hablabas tú de estos dos nombres propios y yo creo que por distintos motivos son esa esperanza, esa alegría, esa nota positiva en el encuentro. Cantera, con versatilidad, con creencia en lo que se hace, juventud igualmente saliendo desde revulsivo cuando peor estaban las cosas. Futbolistas que han participado muy poco y veremos si en el futuro entran en esas rotaciones de manera más asidua, incluso en el del once titular. Ahora, ¿por dónde se movió Rodri? Y aquí es en la primera pincelada para que entiendan la importancia del cantrano, porque Pellegrini no es un técnico que regale minutos. Pellegrini tiene muy clara su hoja de ruta y sabe que un futbolista así, con estas maneras de movernos por el terreno de juego, es un futbolista determinante, prácticamente en todo el frente del ataque, incluso cayendo en zonas de creación por los costados, la movilidad de Rodri intentando suplantar, aunque sea prácticamente imposible, a un futbolista como Canales o incluso Fekir. Y estas son las zonas donde toca Balón Rodri. Bueno, en todo el campo. En todo el campo, Nacho. O sea, estuvo en todas partes, fue como Dios, con mi presente. Como en todas partes. Y claro, esto para el Betis, sobre todo el escenario y cómo se puso el partido, es muy complicado entender que un cantrano tenga esta personalidad, esta ambición, porque pedía el balón constantemente. Y aquí vamos a entrar ya para que el aficionado disfrute de esos movimientos, de cómo fue cayendo, aquí lo vemos en banda derecha, de una sociedad que nos puede dar muchísimas alegrías, ojalá, que es la de Joaquín y el propio Rodri, cómo en pocos metros van buscando esa línea de pase, cómo es capaz de desmarcarse y, sobre todo, la cantidad de faltas que provocó. Porque es un futbolista que tiene esa personalidad de pedir siempre el balón al pie, de atreverse a regatear y eso al final genera que los dos contrarios pues tengan muy complicado pararle, a no ser que sea con una falta. Lo hemos visto en banda izquierda, ahora lo vemos en el perfil contrario, pidiendo el balón, yendo agresivamente a una presión. Es un futbolista que no rehúye y aquí lo vemos, fíjate, Nacho, parece casi la misma jugada de antes, pero no. De nuevo en el costado diestro, se deja caer, busca el juego en corto. Para el Betis, para la idea de Pellegrini, sobre todo, es muy importante que los futbolistas se atrevan a buscar el juego asociativo. Es que provocó dos faltas ahí que podían haber sido mucho. Bueno, una de hecho fue el gol anulado. Exacto. Es decir, el único peligro que tuvimos. Y conducciones por el centro del campo, buscando el juego asociativo. Aquí vemos uno de los principales problemas que veíamos anteriormente en las estadísticas, que es cómo el Atlético en nuestra banda izquierda profundizó muchísimo. Pero bueno, eso nos daría para otro programa. Lo importante aquí, estamos hablando de los dos chicos, de Rodri y de la Inés, porque aquí por el centro otra falta táctica. Ahora en el perfil diestro, buscando la asociación. Y este es el matiz más importante. No solo ya la personalidad, no solo la ambición, no solo esa manera de entender el fútbol, sino que siempre juega al pie. Y eso es muy importante para un equipo como el Betis, con la idea de Pellegrini, de buscar el juego asociativo. Y este regate, este desmarque, esa manera de pedir como un delantero. De hecho, decíamos mucho en la retromisión ayer, es que el equipo está estático, es que nadie se mueve. Es que los centrales tenían el balón y no tenían un amigo con el que jugar. No tenían una alternativa. Y el único que se movía era Rodri. Exacto, Nacho. Y esto que a lo mejor es la retromisión, tú lo comentabas, lo hablábamos, ahora el aficionado pues lo puede ver. Porque son imágenes con una perspectiva, desde la sesión del análisis, donde se ve todo el campo y ahora entienden por qué es lo que tú comentabas. Es que estamos viendo en derecha, en izquierda, en zona de inicio, prácticamente como lateral, aquí sacando el balón jugado, la sociedad con Joaquín Sánchez. Qué pena el tiro, porque también es un futbolista que se atreve a buscar el disparo. En definitiva, esa juventud, esa cantera al poder, pero sobre todo la meritocracia. Porque es que con un 2-0 perdiendo y seguía pidiendo el balón. Y eso para mí, al menos la personalidad, es fundamental. Y luego la otra figura del partido, Diego Lainez. Partido completamente roto, el Betis, lo comentábamos en la retransmisión, casi sin ese espíritu competitivo, y aparece el mexicano. Otra vez, otra ilusión. Jugó muy poco, pero siempre pidió el esférico. Y es otro perfil distinto al de Rodri, pero con una pequeña similitud, que es la carencia por el esférico. Y eso al final, estoy seguro que, a medida que vayan pasando las jornadas, el mexicano irá entrando más en la rotación. El propio ministro lo ha dicho en sus declaraciones, que si no es de nombre, es de estilo, y seguro que el mexicano. Son muy pocos minutos, de ahí que las estadísticas sean menores. La zona de ocupación del mexicano, al que tú también resaltabas en la retransmisión, partiendo de banda derecha. Pero la movilidad, el regate, la conducción y el juego asociativo. Los cuatro pilares que hemos hablado de Rodri, un jugador de su misma edad, de distinto perfil, porque él viene de otro país, obviamente, el otro es canterano, pero que al Betis le pueden y le deben dar muchas alegrías. Y brevemente, ¿cómo juega Lainez? Y hay un matiz, ¿cómo paran los rivales a Lainez? Pues aquí lo vemos con Vesga, y fíjense en el regate. El número seis, Vesga, ya se la ha ido una vez Lainez, en cara, vertical, ahí aparece Rodri, estuvieron pocos minutos juntos, pero... Sí, pero la acción inicia en Lainez, y el pase decisivo lo da Rodri. Están los dos en esa acción que acaban el punto de penalti. Exacto. Y aquí, de nuevo, Lainez contra Vesga. Y aquí, ya el rival sabe que a Lainez con esa habilidad del regate es muy complicado pararlo. De nuevo, Lainez en nuestra banda derecha, juega pierna cambiada, de nuevo Vesga, su pareja de baile, le hace en menos de diez minutos tres veces el mismo regate y las tres veces se va. Personalidad, creer en la jugada, minuto 82, 89, otra vez Diego Lainez. Y aquí se cruza el campo buscando ese juego, es cierto que tú lo comentabas en la transmisión, la poca movilidad muchas veces del Betis, pero bueno, que salga un chico con tan poco tiempo y que mantenga esa intensidad, mantenga esa personalidad, esa ambición y sobre todo, una idea clara de ser vertical, me parece que son palabras muy positivas dentro de la juventud de estos dos chicos. Así que... Juventud, divino tesoro. Botello, y que, oye, siempre es positivo que sea la juventud la que nos traiga las buenas noticias porque significa que ese futuro que hoy vemos negro pues será más fácil verlo de un tono más blanco, ¿verdad? Y de la juventud vamos a seguir hablando porque Rodrigo en edad juvenil, vaya como han arrancado la temporada nuestros equipos juveniles, tanto en División de Honor como en Liga Nacional, esos que nos están alegrando los fines de semana en la parrilla de Betis Televisión y que han arrancado como no hacían desde hace muchos años. ¡Gracias!